El Espíritu Santo 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 hasta que nos estamos preparando nuestra vida. Soy autostituciente en la sustitución de Cristo, no por mí, no por nosotros ángelos, no por mí. ¿De cómo está hablando? Cristo es un poco de esperanza, ¿de qué? De gloria. Es un principio de un principio que usted tiene que entender. Gloria a Dios. Esta escritura es el Efecio. 3. 20. La revelación, la revelación, la revelación, la Biblia es el Efecio por otro, para otras personas y para mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, pero no hay poder que acuerden nosotros. La nueva versión tercera dice, al que puede ser muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o prohibir. por el poder de un hombre, no va a hablar de porque usted le llama el Efecio por otro, pero no puede ser más que todo lo que podamos imaginarnos. Porque Dios, por el poder de Dios, es infinitamente dentro de nosotros. Dios nos ha dicho que no somos nadie, que no somos nada. Que no podemos contestar, que no podemos declarar, que no podemos decretar. Y tenemos que simplemente someternos a un destino o una soberanía hostil de Dios hacia nosotros. Porque nosotros no tenemos poder de decisión para creer. Contradiciendo totalmente la palabra de Jesús. Que a muchos de los que recibieron milagros de Dios, conforme a su fe en el otro. Y pensando eso, que en el mismo creía que, como él, inspiraba y motivaba a un hombre humanista, sabía de la mediocridad, no conformarse con las cosas como tú. ¿Dónde aprende el espíritu religioso de conformismo? Que se dice que tú tienes que acostumbrarte, o tienes que adaptarte, o tienes que simplemente aceptar para lo que la cintura, o lo que yo haya necesitado, o lo que tú eres inigual, material de amor. Libre, pues tú eres tú. En lugar del Dios, el espíritu está enigrido. Y obvio, por ejemplo, él no es capaz de encantar a lo que no crees. Pues le dije a veces en un claro diferente, y es más que lo puedes hacer, lo que sabes que lo te dijo Dios, que es algo diferente. Probe la manera de ser herida. Por eso de cada ser humano, nosotros hay dos emociones muy fuertes, dueños de millones, de cosas que llevan fuertes de nosotros para nosotros y muchas veces creemos que somos nosotros, pero hay un número de mujeres para discutir a los millones de años y de independientes y culturales que creemos que es independiente de un diablo, que nos queda muy grande para un hombre y una mujer ubicados ante Dios, no le tenga miedo al gran demonio. No le tenga miedo al espíritu, no le tenga miedo a la riqueza civil de la sangre. No le tenga miedo a la promoción que Dios quiere darle. Esto es un organismo, esto es autoayuda, esto es otro evangelio, es el mismo evangelio. Aquí estamos enfatizando la curva en primer lugar. Es un organismo, en primer lugar, la que hay un padre y eso es lo que hay. Aquí hay un organismo que nosotros hay dos emociones muy fuertes, dos emociones. Entonces, que nos llevan fuertes nosotros para hacer, que vamos a revolución, dos emociones. Porque sentimos fuerzas más allá de los otros, que nos inciden alcanza. En inglés le llamamos cínicos, eliminadores, eliminadores, con los cuales todos nosotros lo tenemos. En inglés, yo he vivido toda la vida con muchos limitadores. Yo recuerdo que tengo un grupo, tengo un grupo de hijos y de amigos y de hermanos. En este y en este mundo entero. Ellos quieren saber cómo romper sus limitadores. No permite que nada ni nadie se limite. Lo que Dios te puede hacer, lo puede hacer. Lo que la palabra dice que tienes, tú lo tienes. Donde la Biblia dice que puede llegar, tú puedes llegar. Y ahora Dios verá, y todo hombre, mentiroso. No. Decidemos que Dios puso el deseo en nosotros para hacer y alcanzar. El mismo que puso el deseo para hacer y alcanzar, coma, es el mismo que vive dentro de nosotros. Yo no tengo un Dios que es conectado. Yo no tengo un Dios ausente. Yo sé que sucesan los cielos, pero también es el Dios. Si ya combinaste, ser el Señor de Dios. Gracias por ver el día de hoy en día. Algo de la vida, ¿cómo estamos participando en Dios? No desde la vida que somos participantes. De su naturaleza. Si ustedes foran una pregunta. ¿Uno me vamos a ir creciendo. Un rato. Desumido. Desumido. ¿Es que hay un humano, teza, de caballo? ¿Y es un salvagico o otro. ¿A quién se parece a un niño de caballo, un niño de águila de águila? Ok, entonces, si usted dice Dios, ¿a quién se parece? A Dios. 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 Pese a ti. A Dios. Y a Dios. Terminamos el gran punto de vista. No hay No hay por tu propia cuenta, no hay por tu propia habilidad, no, 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 no. El atractivo del poder del espíritu es tanto para romper barreras y limitaciones que están a dar, con otras personas y la vida no pueden. Y nadie te diga que no puede mantenerlo. Y yo te digo que voy a hacer, tú puedes hacerlo. No, no te puedo hacer. Y si en mi Grecia se siente así poderosa y se mantiene económicamente completamente con discípulos que vienen del espíritu, del espíritu, del jugador espiritual, yo puedo tenerla en esta la madre, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿Ves? El apóstol Jesús, que tieneositas de mi Grecia, está dando cerebro. Él es a Dios del Señor de Mundial Bargada. ¿Y esto no puede pasar el problema? Ahora, ¿cómo es que podemos afrontar esto hoy? ¿Y cómo es que podemos, el, 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 el ser, el saber en la vida? En primer lugar, el hombre es un ser espiritual, hecho al y más interior. El hombre no es un ser mental, el hombre no es un ser emocional, pues poco es un animal. Aunque la ciencia no, la geología no está dividida entre el reino mental o el reino animal, yo no puedo decir cuál es el animal, allá es el animal. Había los discípulos de Darwin, yo no soy discípulo de Darwin, yo soy discípulo de José, y Moisés me dio de quien yo vengo. Yo prefiero creerle a Moisés, que tuve la presencia yo cuarenta y cuarenta noche, y no creerle al loco de Darwin, que se inventó un sistema que no se ha probado que es cierto. Es solamente una importancia. Y la gente lo creerle enseña como si fuera la verdad. Yo soy hijo de Dios. Yo no soy hijo de un monstruo. ¡Aleluya! Yo soy hijo de Dios. El Espíritu de Dios me hizo. El Espíritu de Dios me hizo. Yo vengo de un oriente espiritual. Yo me hizo el Espíritu. Y el soplo del Onipotente me dio vida. Y él conmigo, yo conmigo, el Espíritu de Dios me hizo. Y el Comando de un Ipotente, cuando te tienes que pensar por ahí, si te chieden un pello que también te tienes que pensar por ahí. Saber cuál tú inventines espirituales. ¿Vocores de un hijo? O te lo dice bien la mente, los espirituales de un hombre. Quello que es el hombre es el espíritu, en el ensayo, es el espíritu del hombre. Y la otra, como lo que el ser humano cristiano o no no viene del ambiente. Son un médico que se ha visto, incluyendo la voz a todos. Incluyendo el escritor lejos, incluyendo el escritor lejos, incluyendo el escritor lejos. La creatividad no viene del ambiente del ser humano. El poder creativo se mantiene en la mente, pero no viene del ambiente. Un inventor y científico, que estaba en mente, analizando y buscando la lógica para identificar algo. Es un momento que ha perdido hasta la feo de cierta y de respuesta. Después de todo lo que sabe con su mente, le viene lo que yo le llamo un luzazo. Pero yo no lo diré. Yo no lo diré. Y cuando usted ya le viene, él no sabe del hombre que es. Porque el problema es que aún la religión dice que el hombre es posadamente al de cuerpo. Bueno, el hombre es posible. Se le habla de la madre de Dios, que aún dentro del ser humano que no es salvo, que no es el espíritu. Pero yo distinto su actividad, solo lo que me molesta a mí y lo que me he hecho. Que los pecadores, un espíritu no han sido renovado aún por la sangre de Cristo, no han recibido la inyección de la cohesión de Jesús, puedan crear cosas. No, como todos los inventos que tenemos, y no puedan ir. Y los cristianos, con toda psicología de pobreza, de ignorancia, de una falsa humildad, serán.ής yee principalmente detrás como hablando del perro. Esperando que los pecadores no siguen alguna ubicada. Nada más pero sinca a Dios por ejemplo. realised contigo長 de verras con mi vida, dentro de la nueva creación. score de pie. No, hasta ahora. Porque no hemos impedido el poder de la deubX creation. Porque la nueva creación O sea, se habilita con el poder creativo de Dios, que manda el maestro, estaba tratando de hacer el monstruo, tratando súper rebondido. Un intento, dos intentos, tres intentos, más de diez intentos. No, no te doy cuenta el último número, y la gente le dice, tú estás salvado, olvídate de él, tú, tú, nunca te vas, trae el maestro una monstrua, un monstruo. Algo que todo tú vas a meter en la luz, dentro de un fraco, imposible. Es imposible. Yo había agotado su refuerzo, su refuerzo. Me impague todo lo que estoy haciendo, para ti, para mi vida. Yo no tengo que invitar, en su laboratorio, y los esfuerzos posibilitados, y le dice, yo, ¿no? Tomás, ¿cuánto vas a comer? Algo que vas a comer, tú lo puedes decir, con el estómago vacío. Y yo, ¿cómo es el que le viene a los amistados? Lo que necesito era, que los bombillos era un vacío. No solo, no, 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 no. Yo no, 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 no. Y yo, luego, los bombillos, cuando todo el aire, a esta bombilla, y provocó un vacío, ahí puede haber luz adentro. Puedo provocar que sea, una bombilla, una bombilla, y para mí te provocó el vacío, y ahí murió. la vida. Porque cuando usted rompe un convivio, no lo sé, que alguien, un partido. ¿Qué fue lo que se fue importante? La realidad. ¿Cómo sabemos que soy, 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 que soy de la energía, y, 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 y y yo no podía acortar el cielo y verán la plomada en las manos del plomado. Y permitándoles que vi la revelación, la plomada era que él era el dictador, cuando el dictador dijo que se asegura de que se equivale a usted, que se descanseado. Y si estaba el dictador y se lo faltó, para mantener la purosidad de que ustedes tienen que tener una plomada en su mano, para nunca dejar al cielo. Bueno, no se ha venido, es convenido por la revelación. Este es el filtro de Dios seguro. Es porque ya más creatividad. ¡Oh, no! ¡No, no sé yo! Otra vez que, realmente el filtro de Dios es el hombre y el troco del inconsciente que ya está que entiendo. Tú me conoces, que la naturaleza espiritual es más poderosa que la física porque viene de arriba. Lo que viene de arriba es mayor que lo que viene de abajo. No hay 131. El que viene de arriba es sobre todo. Cuando usted nació en el Espíritu, usted no viene de abajo. Usted no es Dios. Y abajo, usted nació de arriba. Usted no es simplemente cambió de la paragonia católica. No, usted no solamente cambió de religión. Usted cambió de identidad. Hello. Usted ahora es hijo de Dios. El que viene de arriba es sobre todo. El que viene de arriba es sobre todo. El que viene de la tierra es de redal. Y como se le da la palabra. El que viene del cielo es sobre todo. El que viene del cielo es sobre todo. El que viene de abajo, como se encuentra espiritual en el sangre. Lo que está dentro de usted, el querido viene de arriba. Usted canta mi oro. No está dentro de eso. Cuervo en fuerte usted a la clima atracionante. ¿Por qué esto es leche para mí? ¿Para dónde viene? ¿Veis food? ¡Una un montón! ¿Está bien? ¿No está bien el producto? ¡Ah, pero no! ¿Esto fue? ¿Esto fue en amarillo? Pero cuando todo el producto de amarillo es donde esta cosa dice la Biblia dice que es escrito en los otros no al lado de los otros. No es escrito en los otros. Es escrito en los otros. ¿Cuál es la esperanza de gloria? ¿No me lo he visto? Ahí lo dice. El que produce en ti el querer es humedad. No, es el que nos proporciona como uno. No ha leído lo que mayor es el mundo. No ha leído lo que mayor es el mundo. No ha leído lo que hay que hacer. No ha leído lo que aquí está la crueldad de la vida. Es en mí. Pero entiendo eso, no tampoco, pero lo disfruto. Es romano de la vida eterna. Es romano de la realidad espirituales. Se les ponen a romper la vela. A romper las velas. A romper límites. y yo profetizo a Panamá y le digo no hay niñas en Panamá no hay niñas en el infierno no hay jugo a la lucha a él en la tierra no hay institución, no hay sistema pero hay niñas en la tierra y en la urgencia pero todos los nuestros los no hay más y tú eres el empresario y estás jugando en fatura no tenemos un digital con la continencia si eres estudiante no tenemos el digital con los otros niños o los otros estudiantes no importa donde fuentes no tenemos el digital trae a Dios no te conformes donde estás al pastor usted está aprovechando yo estoy dedicando papelidad yo estoy realizando pacto de bendición es muy diferente es muy diferente yo estoy dedicando el pacto esté toda miikan de amor estoy manderosa a la religión del cielo .. del alto al espolir alrewisión de Dios el cual se Congrats Raza en lastro no puedo no tengo ganaderís Amén. Salve mi Señor a Dios, mira. Salve. Salve. Producido a tu lado de mi hijo. Aleluya. Saben lo que yo quiero, aleluya. Saben lo que yo quiero. Es decirlo con ustedes, aleluya. Ayudaros ustedes, decirlo con ustedes, aleluya. No quitarles nada. No manipularlos por nada. que nos pasan los agentes productores, y van a poder ir para Dios, y van a poder ir para ustedes, y quizás algunos, en algún momento, esto lo van a tomar fuera de línea ahora, quizás algunos van a poder tener algo para mí, en la gracia de Dios. Tranquilo, yo no a poder ir a ver, y a donde puede pasar. Caminen tú, no oscuro, no es la fin de suadro, caminen más, eso no tengo ganas, eso no, pero hoy no siento como leer la Biblia, hoy no siento como ir al culto, hoy no siento como confesar, es que me dejamos un libro arriba, y me ha dejado algo para adelante. El juego sigue saliendo, caída a fondo, con una mano aguanta la frita, y con la otra mano… Y tú dices Madrid, nadie me va a limitar atamantes Y eso digo, ya se la vi nadie. Me van a ilustrar. Vamos a romper la arena. Hemos roto la arena con esta iglesia. Para mí, hemos roto la arena. Un año y seis meses, gloria a Dios. Un año y seis meses. Y ya vamos por tres o cuatro veces. Y no. Y no hemos tenido que vender una chicha sin azúcar. Ni una chicha, ni una chicha. ¡Aleluya! ¡Mira la palanca! ¡Esto fue para tener un diálogo! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! de la ciudad el Ministerio de Néstor el Rey no pudo ver lo que Dios debería. Abel Luz el interno de Dios que Dios sabía y le pensaba la ciudad de la Posa 올�ido. Y el profeta de Dios le dice que mis alimieras van con ustedes, no van a pagar y no van a poder. Él es que no les creyó a Dios y no le pidió a tu propietario. El otro día, se vendió todo, se revan, había trigo, había cerrado a todos, estaban en una gran hamburguesa. Y el primer diviso, cuando la muerte vio, había alimento, ¿por qué se lo vieron? Acuparon por ahí. El dios, 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 el dios. El dios, el dios, el dios, el dios, el dios. ¡Con delantero, el dios! Delantero es horrible. Y usted finalmente lo puede creer, porque la mente se nega, porque el pecado trajo, trajo, trajo inseguridad. Y la inseguridad me da하면 se apuntó a los niños, porque el pecado se trae. No, 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 el pecado siempre trae incredulidad y la incredulidad que trae limitaciones. Ok. ¿Cuánto tiempo yo estaba venido hoy? ¿Cuántas veces lo ensañaron en el desierto? Lo mojaron en la soledad. Verso 41. Estas más cerradas con figuras que volvían, votaban aquí a Dios. Y cuando pensaban a Dios y te ponían límites, tanto de Dios. Hermanos, no le pongas límites. No le pongas límites. ¿Sabes cuál sería tu límites? El cielo es el límite. 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 Me voy a traer. A creer. A visualizar. A planear. El cielo es el límite. El cielo es el límite. El cielo es el límite. Es el límite. El cielo es el límite. que yo nací en el cielo. ¿Cuántos pueblos de Israel se van a realizar? Él está bastante tiempo predicando. Estoy predicando esto. Salmos 106, 24-25, hablando de pueblos de Israel que en el Paponte y aborrecieron las tierras deseables, nos pidieron esta palabra, esto todo, se llama Inseguridad. ¿Qué hago Dios? No lo voy a decir en usted. Ahora recuerdo una pregunta. Cuando Dios me ha dicho algo que andé bien, cuando Dios me ha dicho que tiene que haberlo para incluir el coste de Israel. Cuando Dios me ha dicho que estamos en peligro, eventualmente de tener tres cultos. Antiguo, yo tengo una mujer pa'isquiabre, y tendré otra po' aquí también que van a aprendizando mi espíritu. Se los más fallos, Y acorrecieron las tierras deseables y no creyeron a sus palabras. Antes, murmuraban en sus tiendas. Y oyeron al amor del Señor. Los murmuradores, ¡dejen! Son murmuradores que murmuraban en la tienda para nada mejor. Dios, también es mi coño. Dios, también es mi coño. Dios, también es mi coño. Senhor, bien que es un hombre yo. Señor, ItaPMúa, en el Señor quieras, no Uma Estadioca. Tú no vas a cargar elbuchadre. Eres a cargar elますco de uni. Ya tengo cargiento. Lo quiero, porque ya PlayStation me, no, 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 no te manejuéでした, tú Pero el que ha visto a Dios se emociona, el que ha visto su gloria se emociona, el que vea lo que Dios está haciendo sin meter la mano humana, simplemente permitiendo que Dios lo haga, 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 que Dios lo haga. Hablando de la traducción, la traducción que sube un nuevo nivel, un nuevo nivel. ¿Cuál es el nivel? El nivel de la ley del espíritu de fin de instrucción, eso es un maldito, un nuevo nivel. Esto es lo que diría. Así que aquí han dicho ven a una vuelta para que subas a un nuevo nivel, ven a un desayuno para que subas a un nuevo nivel. Así, aquí han dicho, alguien que viene de antes, que se va a subir a un nuevo nivel, o alguien que viene de los peces, de una llanta, nada de eso. Así, nadie, ni nada de los barrios de cuerpo, subiera a un nuevo nivel, pero no. ¿Qué es el nivel de la ley? La ley, la ley del espíritu de vida, no de muerte. ¿Qué es el nivel de la ley? La ley del espíritu de vida, no de muerte. La ley del espíritu de vida, no de muerte. La ley del espíritu de vida, no de muerte. De la ley del pecado, no de muerte. Es posible. De la ley, del pecado y la muerte. Ni el pecado, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni los demonios. Yo hablando de Dios, yo no pierdo el tiempo enfatizando a lo que los demonios hacen. ¿Cómo yo voy a hablar de alguien que está bajo mis pies? Es suficiente que lo tengo quitar, gloria a Dios. La gente que se pasa enfatizando lo que el diablo dijo, lo que el diablo hace, lo que el diablo ha dicho, o lo que soñaron como el diablo sabe cuál es el problema, eventualmente el diablo lo destruye. Pega la autoridad en el nombre de Jesús y díganle al diablo que al diablo lo destruye. ¡Puérdame! ¡Puérdame! ¡Puérdame de mí! ¡No diga que está en mí! ¿Por qué tanta moración al diablo salaba bajo al diablo? ¡Aleluya! ¡La ley del Espíritu de la vida! ¡Ay, ahora pues son un sitio del Espíritu de vida en Cristo! ¡UDEL VENATRO! ... de la ley del Estado y la muerte. ¿La antes de estos fondos sufridos? si tuve los 28 años cuento el vino y el damatismo tengo una convención la semana papá predicó tres veces el domingo papá el domingo papá predicó el domingo el domingo el miércoles 14 horas de viaje con la parada y después te dije otra vez 14 horas más y así estoy hoy y después otro otro no no y y como se le hacen la ley de esta la ley de la el espiritu que esta operando el vino tú no lo sabes no lo aprendes Porque la ley del viento de vida y el grado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios, porque el pecado traemos. Más, pleno. Ahora, para visitar sus espíritus propósitos fantásticos, hay que decir que hay un teléfono iguales son. Son muchas. Sería un mensaje cotizado, hermano, yo tengo tiempo, pero todos a él decir 1333 en una lección ampliada. 1333, hermano, en cuanto a mí, ¿verdad? Migo hacia atrás, mi vida, mi palma, hasta una situación. No me estoy contando como uno absoluta y completamente se ha agarrado de aquello malo cual fue agarrado por Cristo Jesús. Pero una cosa, una cosa, en efecto, yo hago. Una cosa, yo hago. Estoy olvidando completamente las cosas que están allá. Estoy olvidando, olvidando, olvidando. Y me estoy extendiendo. Otra vez se dice, me estoy estirando. Me estoy estirando. Me estoy estirando. ¿Ustedes se dar cuenta de que el gato pasa por una línea? A mí sucede que el gato pasa por una cantidad muy, muy pequeña. Es muy angosta. Y el gato está gordo. Yo no sé cómo el gato le hace, pero el gato hace que se estira, me tira el fin y está a otro lado. Porque yo también, porque el gato con el gato con el orgullo. Sí, es muy importante el gato, pero el gato. Ay, tira, me estoy ascendiendo. Me estoy vacilando. Tira el gato y el gato. Este es un digoque. de personas. El personal que tiene muy bien ser gran, se dirían los oyeron esta palabra y la volvieron a oír y la volvieron a editar. Ahora, si es tú, que es tú, vamos, maldiciones y patrones de conducta y de mala vez se ocupan al sexo. Si hay maldiciones, de lo más que maldiciones son patrones de conducta, es las maldiciones que han convertido en patrones de conducta o ha permitido que las maldiciones. No es que mi papá era así, mi papá era así, que venimos de gente pobres, que venimos a todos, todo el mundo trae devoción de familia, y se espera que me pase tú, domingo. Nadie ha llegado a los 30 años, así que en el 59, voy a disfrutar el último año. Y la gente habla, y lo confiesa, y lo espera. Bien, sus condiciones y patrones no gustan esto, no gustan esto, no gustan esto. Aleluya, no importa si hay una condición, me soltó, es mi tercer abuelo, o mi abuelo, o mi abuelo, o mi abuelo, orazo. Por algo. Yo digo, conmigo empieza a programarse la fe. Conmigo empieza algo raro. No más dolor de la familia. No más muerte prematura. Aleluya, no más pobreza. Mi abuelo. La mujer, como gracias niño, tan franco. Toda la visión. Yo empiezo ahora un abuelo, conmigo. ¡Que ven, todos nosotras! y no perdamos el espíritu. ¡Que ven, todos nosotras! No toco amigos, soy yo, esto es familia, soy yo, esto también. ¡Que ven, todos nosotras! rompe con limitaciones corporales y técnicas, sencillamente de una historia. Yo sé que hay otra agencia que se llama La Nostia, y ahí no hay limitaciones. La agencia de Jesús no me da limitaciones. La cultura, pues, del reino no me limita, me dice lo que puede hacer Pablo, lo que tenga la mano para sacarlo, para el secreto es posible, no me gusta. No hay ninguna religión, no hay ninguna religión. Rumpos con un usuario familiar, familiares, algunos no les hablamos de expresiones de su familia. Introducciones nacionales, sean familiares, sean americanas, sean chicas, sean americanas, lo que sea, es decir, que se le interpone con tradiciones familiares y nacionales. Son banderas que te informes. Es que soy panameño, no, bueno, no va a quedar en el sitio de sur. Diga, ¿cuál es la radiación en el sitio de sur? Diga, ¿ahora soy? ¡Hora Dios! Hey, vay, vay o quizás tienes que usar algo para quemar al viento, o quizás tienes que cambiar la forma como se peina o algo así, entiendes, quizás tienes que quitar la rola esa que tiene Juan Manuel, ya tienes que cúpula, no tiene ya que preocuparse. Aleluya, el periodismo fatal, el periodismo fatal, el periodismo fatal, el periodismo fatal es que hay, hay piedras en el camino que son astículos, que son al cielo, que tan quietadores pasó esto. Eso es un momento, nosotros no citaron así los bancos de las encubraven, y a todos nos fueron como sin conocer, y los papás no lo entendieron, no lo entendieron, no lo entendieron, Olvidamos 1 al 3, 1 al 3, 2 a 3, 2 a 4, 3 a 5, 5 a 5, 6 a 6, 7 a 7, 8 a 8. Porque yo estoy mejor que los pecadores. Ay, ya dijo, disparate. Yo estoy mejor que los pecadores porque soy hijo de Dios. Insisto a los pecadores que se actualicen conmigo. Actualicen con la sangre y vamos a ser igual. Porque, él tiene una familia que forma, trabaja en celestio, a la Ignaz del Santo. ¿Cómo te digas? ¿Cómo estás? Le Ignaz del Santo. Hay ese 3.000 minutos, yo digo que fue en el final. Es decir, la sangre de México, algo especial, el Espíritu Santo, mi feo especial, en amor de nuestro, en el cuerpo de familia, oiganme, yo soy de un linario especial. No, 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 no. Así dijo, ay Dios mío, ¿Cómo te digas? ¿Cómo te exaltad de nuestro corazón? No, 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 no. No, 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 no hubiéramos la verdad He dicho 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. Es decir, el poder sido y sea sencillo. Hay muchas reflexiones y regulaciones religiosas que tienen a países en el que de ahora. Comprimibles que se limitan, no les va a ganar. Es que está así y vamos a estudiar. si no te encuentran en el primer lugar te estoy y me toman si te estoy me estoy al final a mi tienes alguien con el sin que llamó, cuéntalo, cuéntalo. El sin aquí se llama Jesús. Jesús dio un malonato. Estamos en el sentido de llamar, ¿verdad? Ya lo prometo. Para que entiendan cuando te están llamando a ti, para que entiendan lo que Dios está diciendo, es que la vida Bye. Porque el suelo��라, gracias lo queürd, es lo que es por la había pasado de no dejarme como allá, porque el mundo tenía que volverse alνα, y sabes que no puedes volverte aliane. Y es algo más que elente, ya se A todas las personas, ¿no? 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 Ah, querido. Ay, es simplemente que me está motivando. Y es el tiempo de verlo. Exactamente. ¿La tuya no te vas? A las calles las buenas horas. El único que yo te motive. Es difícil para que tuya, ¿no? A la gente, ¿no? A mi chico, a mi chico. Los amigos. No, no, no. No sé si... 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 ¿Por qué? ¿Cómo lo hago con ciencia de los brazos? ¿Por qué sé? ¿Por qué no tienes que ir? ¿Y no puede? ¿Por qué no hay? ¿Y no puede ir? ¿Y cómo yo voy a estar en la experiencia de los brazos? ¿Y cómo yo entiendo en la iglesia? ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Parece que no podes ir a nadie? ¿como eso? yo me he olvidado, con mis 10 vueltas palabras. Y ¿qué alguien dimensional o suelte de los profesores? ¿Cómo se pueden ayudar a financiar el sueño de dios? Hoy estoy en el也可以 el empresario. ¿De quién me sueño para toda la foto de ti es? ¿De dónde? ¿No? ¿No te da cuenta de que tuve la financiación? ¿No lo verán mucho de un nuevo entregarle? ¿Este va a ser hombre, ¿sabes? ¿O lo hambre de yo? ¿Vale? ¿Y los tipos detrás de ningún otro? a comisarios un declarista, o un discotecista, o un discotecista, un discotecista. A comisarios. A comisarios. Dios te hacía a Dios. Si los ondinos, no lo hacen. Y nadie me lo puede evitar. Nadie me lo puede evitar. Si no Dios te puede. Pensamiento negativo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Yo me voy a ir a la iglesia, yo no sé qué te dice, no soy yo, yo seré religiosa, yo me llame ahí a Dios. Yo soy religiosa, ay a yo le llame, allá le vino, en él es de mi que le vivo porque yo soy religiosa. Yo soy religiosa, yo soy religiosa. Yo soy religiosa, yo soy religiosa, yo soy religiosa, yo soy religiosa, yo soy religiosa. para este país yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero sé que Dios me va a durar. Dios está conmigo y Dios me da la mente fiel y me da la atención. Y los mayores pocos son fieles, son fieles y son buenos. Rompe, rompe el perro, rompe el perro, rompe el perro, rompe el perro. Los perros no maduran, son las perros. ¿Cómo agarrar y trascender paredesла en los cuadros? ¿Cómo lo vas a hacer? Son de los días que vuelvan a ocultar, ahora el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, los reforman. Y por hacer violencia por una voz de diario, algo o algo, lo que es mi Dios es. Gloria a Dios. Y pasa con los cielos, y pasa con los cielos de Dios. Aleluya, oíganos. Y gloria a Dios, que es el tema. Una rápida tengo que hacer. Ábrele, ábrele, ábrele. Ahí está, gloria a Dios, ahí en el que nos está viendo. Oh, no, 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 no. ¡Me puedo salir en las vidas! ¡Yo no le pido! ¡Ay! de un papá tan bueno que es 8 8 ¿Cómo es por 11 en esta gente? Número 1 Número 1 Arrepentimiento Diga, arrepentimiento ¿Qué arrepentimiento? Adiós de mente, adiós de mente, adiós de mente Salga la forma como tú tienes acá Salga a tu profesor mentón Pues claro, esta conferencia Esta conferencia en lo secular a ustedes A ustedes la tarea a $5,000 Y a ti en este Tiene espíritu y es un hit Y no es un alista Al perentimiento Acá se menciona Athletica Vida Mientras Si Empieza a pensar en sus habilidades Empieza a tener esas habilidades Como te adaptas La manera Número 2 Sé creativa Sé creativa Sé creativa Sé creativa i việc hay una forma de hacerlo Supongo Tengo una forma, no sé cuando pero Tiene que haber una forma Alva Edison decía Tiene que haber una forma de que yo pueda inventar el bombillo y la construcción, no podrida, no ser raro. Es creativo, gloria a Dios, es persistente. Es creativo, gloria a Dios, es creativo, gloria a Dios. Es creativa que pienso en el momento de verdad. Número 2, como corrompe esta barrera, confesiona la prevenida de la realidad de Dios. Pero yo la conciente y norabas lo c medication, aunque cu viaje, aunque hagan el mágico, aunque solamente hagan que exit a la profesión. A veces ajá, el mío. Cualquiera que diga en ese momento, Siríte, este de normal y no dure en su corazón. Si no creyere lo que dice. Lo que dice. En las áreas de la bancada, para los esperemos, y si будут bien a la obra agruzando, Si no lo compienes, están por la cosa Nada, No importa la gente que tenga, si no la declara, está presa. La confesión de sata autopsia. La confesión de sata autopsia. Si lo quiere ver afuera, lo que está dentro es que sonpresarlo. Hay quien instravarlo. Yo digo, dinero viene para matar. El primero que está en esa casa de ustedes con protección. Yo digo, dinero viene para vivir en serio. Y dinero viene para yo hacer lo que te gusta, Sebastián. Siempre. La gente viene. Yo le digo, la gente viene. Mi esposo está conmigo. Siempre habrá uso. Siempre habrá gloria. Siempre tendrá revelación. Yo lo confieso. Yo lo digo. Como que estoy una tremenda. Y que a mi esposa me llama. ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? Acostando de esta agua. Me diste en el video. Oh, que lo siento. Oye, la luz. Ahora lo que es bien importante, por eso, si tú no tienes el gautismo del Espíritu Santo, hablando de lenguas. Búscalo. Búscalo. Oiga a Dios, ayúna hasta que te agotices con lengua, porque la lengua es el lenguaje de oración, es el lenguaje de la creatividad del Espíritu Santo. Oiga el Espíritu para recibir las visiones del Espíritu Santo, el hombre que dictó la iglesia más grande en el mundo, yo, yo, él decía, yo oro en el Espíritu, el 75% del tiempo oro en lengua, y en otro tiempo oro en coreano. Y dice, y ahí cuando yo estoy orando en el Espíritu, me vienen las visiones del Espíritu Santo. Sueños y visiones, sueños y visiones, sueños y visiones, dreams and vision, dreams and vision, de la lengua, o de la lengua. Sueños y visiones del bueno del Espíritu Santo. Cuando tú te pones en armonía con el Espíritu Santo y tú ores mi lengua, ores mi espíritu, hermano, yo paso horas orando mi lengua. Esta es la relación que me viene a mí, no es estudiando, no educando en su profeta, no educando libros nuevos, educando al Espíritu Santo, educando. ¿Por qué? El filo del lengua es cada misterio. Señores, no me importa que tu dinosaurio evangélico, hay que ser en contra del amor de lengua. Me digan ellos con su oración en muerta, yo voy a estar en el Espíritu Santo. Hay un gran tegán con el amor de lengua. ¿Sabe el poder que tienes iglesias cuando entran al culto que ustedes deberían venir aquí, aleluya? Y ores, ¿no? No toman los lágrimas acá, 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 allá. ¿Cómo ores la lengua, gloria a Dios? Yo estuve en Corea, gloria a Dios, y más de 30.000 personas en un culto, gloria a Dios. Y cuando dice, ores la lengua, ustedes 30.000 coreanos como a una voz, a una voz, todos, todos, juntos, juntaditos, tranquilos. Pues ahí vamos a ver, ahí vamos a ver, ahí vamos a ver, ahí van a ver. Bueno, eso es como un culto, también te lo pueden ver, pero ahí está su prisa. Y te lo pueden ver, aleluya. Yo estuve en la montaña a la nación de Dios, como decir, ya hay un genito. Un genito, un genito, un genito, un genito como de... Un genito como de 90 años, como de 90 años, como de 90 años. Y yo estoy por las nueve y yo digo, y estoy entre ese frente a cada día mañana hablo. ¿Cómo haces eso? ¿Oye, hoy en día lindo? En su propio mundo, en su propio mundo. Le pido un sexo, le pido estar en la Piedra, no puedo hablar de él. No me has notado, no me has notado por los que hecha. Y la madre de nada le molestaba. Oigan, ya no que se dé para la parte que yo he vino, con una muestra. Estaba aquí, estaba aquí, está bañado. Así es que ellos han cultivado un orientamiento. Esto es más que simplemente las redes y las células. A ver si agarró las células y las redes de John y John, pero no agarró el espíritu de John y John. Que la oración, 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 sinceridad, oración, 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 son vidrios. No tenemos tiempo aún como ustedes, porque aún estamos aquí, en las cuerdas de párboles. Para que se queden a lesiones, hay su belleza, nuestra gloria que había metido por todo este tiempo. Y estoy cumpliendo cuáles están listos. Pues, ¿qué es? Tengo cuáles están listos. ¿Qué tal? De la carne con estricta policía. ¿Qué tal? De la carne con estricta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues, ¿qué tal? No hay más, eso para romper la verdad. Y, eso es muy interesante. El fútbol, con presión y violística. ¿El fútbol? ¿Hasta dónde? Hace nunca. ¿Lo impuestro? ¿Lo impuesto? ¿Lo impuesto? ¿Todo crema? ¿En qué? El fútbol, conida, es algo que quiere. el retitule al despotista, el retitule al despotista, el genio, el genio, el genio, el genio. Y como Pero, Pero, él tiene la mirada puesta en la meta. La mirada puesta en la copa de oro. Él quiere la copa de oro. Yo quiero la copa de oro. Yo no quiero la de plata. ¿O quien quiere la de cobre? Ahí a usted. ¿Cuánto coste quieres? para agarrar esa copa en la mano se le pongan en el stand número uno con la bandera del reino gloria de Dios me siento cambio al himno nacional firme de adelante cueste de la fe sin favor y la rege insegna treme la fe firme de adelante de adelante de adelante ¡Aleluya! 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 Yo quiero estar en el stand 1 en el 1 con la bandera de la cruz con la bandera de la cruz y oyendo que me saltan Aleluya el himno nacional del reino, gloria a Dios Aleluya, por qué, por qué, por qué porque Dios quiere bendecirle pero hay que hacerlo y lo que hace es el deportista de este corredor o sea, este jugador o este jugador de fútbol o sea, está mirando el premio mirando el premio, mirando el premio si yo pudiera dar algo más de lo que daba algo más de lo que daba y hace es lo que acontece, y está tomado se le llama el segundo viento el segundo aire el segundo aire el segundo aire es aquello que de repente tú no sabías, y vas, y vas, y vas, y vas y de repente, viene aquello en la cruz o a la cruz o a la cruz o a la cruza o a la cruz va a decirte algo el espíritu santo de Dios está infólito para la razón está esperando que tú hagas lo que hace lo último diga diga hasta las últimas consecuencias Él dice que yo creo que lo puedo llegar, él dice que yo creo que lo puedo conquistar, él dice que yo creo que lo puedo lo horror Pero yo sigo...y tranquiado, y tranquiado, y atribolado, simplificado en los que tengo el ciló que tengo Yo sigo la pena de la pena de la fe, yo no me rindo. Yo no me rindo. Yo no me rindo, yo no me rindo, yo no me rindo CÉLADA Yo toco el grande, mi indexero, la historia, la historia y a los hombres. Y por el momento, ¿verdad? Tenemos que ir a una vez más. Y adelante, que es la cosa que los diablos dicen. Que los hombres, no tienen nada que irse con la emoción. ¡Vamos a esta emoción! ¡Hora fortemente! ¡Hora fortemente! ¡Hora fortemente! ¿Van a tener tiempo en Dios ya? ¿Van a tener tiempo en Dios ya? ¿Van a tener tiempo en Dios ya? ¡Gloria a Dios! ¡Rompe barreras! ¡Diga, yo rompo! ¡Yo rompo barreras! ¡Yo rompo barreras! ¡Yo rompo barreras! ¡Oh, glory! ¡Oh, glory! ¡Oh, glory! ¡Rompe, rompe! ¡Abre lenguas! ¡Abre lenguas! ¡Yo voy a llegar a cosas grandes! ¡No tienes cosas grandes para mí! ¡Oh, caramba, papá, papá, papá! ¡Sería macote de repente! ¡Aleluya! 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 Levanta la mano al cielo y disparte gracias. El Espíritu Santo me ha dado la revelación de lo que puedo hacer para romper los limitadores y la bandera del diablo, la vida y la gente me han puesto. Voy a hacer la voluntad de Dios. ¡Gloria a Dios! Amén.